...de una sola, ok Ay, es que por eso está... Ah, ok, es que por eso es lo complicado Porque los discos fallan No me acordaba Ah Ahí está, perfecto Salió el logro, está muy sencillo Creo yo, eh, la verdad Yo pienso que es un logro que estuvo demasiado Sencillo